Damas y caballeros, con este número no quiero ver a nadie parado, ni mucho menos sentado. Chamaco, invítala a bailar bonito. Los números de estreno se llama, se titula Mi Amor. ¿Cómo es posible que no me quieras? ¿Cómo es posible que no me quieras? Algo de lo nuevo de mi chamaco. ¿Cómo es posible que no me ames? Mi chamaco. Y todo mi cariño. Miki Boy. Y tú me mandaste al olvido. Vámonos a bailar bonito. ¿Cómo es posible que no me quieras? ¿Cómo es posible que no me ames? Escúchala cómo inicia. Yo te doy todo mi cariño. Ahora que venga la guitarra. Venga la guitarra. Vámonos a bailar bonito. ¿Cómo es posible que no me quieras? Échale valencia a las luces. ¿Cómo es posible que no me ames? Que valen las luces, ingeniero. Y te doy todo mi cariño. Ahora que llore la guitarra. Que llore. Que llore. Que llore, que llore, que llore, que llore. Venga el sabor. Se llama. ¿Cómo es posible que no me quieras? Mi amor. Vámonos a bailar. Báilale. Venga. Baila. Goza. Baila y goza. Esta noche. Y en tocas. Bailamos bonito. Buenas noches. Esto es. Échale Miguel. Dime quién se escucha más perro. No. Estos rossos. El 5. El sonido samurái. Venga le dice. Entre bailes. Y borracheras. Y no alcanzales de sabor. Aquí donde quiera. Venga para. Niño Ulises Spooky. Nando Chino Miki Boy el Silva Jepirito Torres Iman Sánchez Mr. Changa Discomovil Valencia Por mañana y siempre Puro pero puro Puro inalcanzable Puro inalcanzable Venga le dice Venga le dice Venga le dice Aguante Agua de Coco Ya llegó el barrio más loco Toda la maldita mugre 27 stream 5 de mayo Peca pa'l jefe de jefes Violín Gasper Ardilla al pollo Y el mexicano Champán Sebas Lider Charana El Caguama Gemelo Frijol Barrio Newsbreak Ya presente El barrio de Queens Bonnie Chimo Isidro San Juan Luis Luco San Felipe Salman Santana Lucía Brown Familia Mexicana Hasta la muerte Venga le bonito Bailamos Estefany Juárez Ya lo dijo Univisión Lo confirmó Primer impacto Tiro Pura 4 Por donde quiera Que yo ando Venga para el topo Baby Leo Gustavo Madrina La Rubia René Brian Aldo El maldito J Guillo Grifo Chacal La Jenny Chapulín Chapulín Todos los que me faltaron Hoy yo dice El maldito Johnny Voy 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 Una maldita 4 PCV Mariano Tracy Tracy Ya presente La 4 Voy contigo Señor No Venga le dice Y para que Ya venimos Acabamos de llegar La banda de San Jerónimo Galera Ya venimos A reportar PC Bailada Vicky Spike Gary Jake Master Winner Darko Rufles Banda de Zagareltica La que grifa Roche 914 Ya presente Contigo Seronoma Venga le dice Entre luces Y bocinas Bonito Seronoma Eres el mejor De las cabinas Con la voz Verrona De Luis de Bayor Muchas gracias Venga para Zalá Iván Líder Encima El Nando Mi chamaco Mickey Boy Kino Changas Torres Chespirito Laura Mi hermosa Evelyn Magyeli Todos los Inalcanzables Sabor Ya presente Contigo Venga le dice La música Tiene un estilo Y el estilo Marca la diferencia Por eso siempre Cuentas con toda La organización Sangre Solinera Venga para Mi padrino El maldito Smokey El lobo Popeyes Pequina Anita Cortez Mario Ortiz Peque Leticia La coqueta Ese soy yo Y su amor Y él Venga le para Por eso siempre La bailarina Liliana Maggi Marquitos En vivo Mi cortez Paraónico Latino Kevin Kevin El ecuatoriano Venga le Y para Humberto Morales El pequeño Scrappy Y todos los que me faltaron En Brooklyn Hoy la sangre son Mi chamaco Marquitos En vivo El padrino Smokey Marcos En vivo Marcos En vivo Bailamos bonito Venga le dice Feliz cumpleaños Kelly Martínez Hoy en su 21 Añitos Para la Trinidad Tepango El chivo Ensejado Miguelito Morales Bonito Y la madrina Cristina Para el famoso Loquito Junior Esteban García La Mari Morales La buena La llami Para la simpática Bandesa Y su hija La Yoshi El player Y la famosa Ami Para el biche Nico Nico Este Vanessa Vámonos a bailar Vicente Toda la banda Cholos Cholos y más Cholos La 1, 5, 2 Siempre Contigo Señor No Voy apoyándote Mi chamaco Este vara Toda la perra vieja Este Pachuco El Tupo Este vara Y concha la banda Cholos Cholos Ya la gran familia Y apresente El increíble Sonido Samurai El increíble Sonido Sonido Mota Oye la Comagoniza Venga para Producciones Producciones L Hoy contigo Ceronoma El increíble Sonido Samurai USA Yeah USA Bueno pues damas Y caballeros Estamos simplemente Cali